Voy a cerrar mi corazón con cantar Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cantar Y la llave no sé ni dónde irán Y voy a cerrar mi corazón con cantar 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días